Música Tenemos aquí en Uno Más Uno a un invitado de primer plano. Se trata de Andrés Navarro, quien está ahora aspirando a la Secretaría General del PLD, pero que en el pasado fue Ministro de Educación, fue precandidato presidencial y además también fue Canciller de la República. Andrés, buen día, bienvenido a Uno Más Uno. Buenos días, Adalberto, Mili, un placer estar aquí nuevamente en este programa. ¿Cómo habla esa candidatura? Bueno, ya caminando aceleradamente, ya que he sido el último de los candidatos que ha salido, estuve muy concentrado en la primera etapa de nuestro noveno congreso ordinario del Partido de la Liberación Dominicana, pero ya concluida la reforma estatutaria, entonces pedí una especie de licencia en la Comisión Organizadora para dedicarme a la promoción de mi perfil para la Secretaría General del Partido. Así que estamos intensamente trabajando. Esta vez no va a ser por voto popular, la elección. Voto universal, no. Es un voto cualificado que se ha tomado la decisión en un dispositivo transitorio de nuestros estatutos para que en esta ocasión sea el nuevo comité central que escoja al presidente, al secretario general y ya tradicionalmente se encargaba de escoger al comité político. ¿Hay cuatro aspirantes? Bueno, compañeros somos como cinco o seis que estamos aspirando. ¿Y cuáles son los otros? Bueno, veía Luis de León que se sumó. Sí, me di cuenta que el compañero Luis también se está postulando y hay otros compañeros como Charlie Mariotti también. Charlie Mariotti. Sí, Rubén Bichara. Son personas de mucha capacidad, de mucha trayectoria en nuestro partido. El compañero José Laloa ha manifestado también interés en postularse. En definitiva, somos diversos perfiles de peledeístas que estamos apostando a ser considerados. En el caso mío, mi motivación fundamental es la convicción, el convencimiento de que no es suficiente una reforma estatutaria para transformar a una organización. Es necesaria una efectiva gestión de esa transformación. Y estoy muy comprometido con el partido para dedicar mis capacidades, mi experiencia en una gestión inteligente, estratégica, para que todos esos mandatos de los estatutos se puedan plasmar en la realidad de nuestro partido. Es la gran oportunidad que tiene hoy en día el PLD a partir de una autoevaluación y un reconocimiento de fortalezas pero también de debilidades, entonces replantearse la organización como tal. Y esto va a meritar también de generar mucha confianza en las estructuras partidarias para que esto sea una realidad. Justamente te voy a preguntar con eso de la confianza que tú pudieras tener en el proceso porque desde la sociedad hay dudas en relación a sí, lo que va a pasar es que el expresidente Danilo Medina va a terminar imponiendo su candidato. Tú que vienes de un proceso similar con la precandidatura, ¿cuáles son las expectativas de democracia real que tú tienes? Bueno, esas son, Millie, digamos, especies de versiones que se lanzan sobre cualquier liderazgo en cualquier ámbito, en el ámbito empresarial, en el religioso, también en el político y en el social. Cuando hay liderazgos que se han desarrollado lo suficiente, se crean siempre esa especie de versiones. Pero realmente la trayectoria que ha tenido Danilo Medina en la construcción de su liderazgo podemos demostrar que no ha sido un liderazgo basado en el culto a la personalidad, muy por el contrario, en el trabajo en equipo. Así que hoy en día el PLD está abocado a seleccionar a todos sus niveles de dirección. Primero vamos a seleccionar al Comité Central que en esta ocasión los estatutos han establecido que sea un Comité Central mucho más grande, alrededor de mil personas conformarán el Comité Central y luego Comité Político, Presidente, Secretario General y también los incumbentes de las secretarías temáticas de nuestro partido. Y como el voto es cualificado, ya no se trata de una campaña masiva, se trata de una campaña muy focalizada e interna. Hacia los delegados, los miembros del Comité Central. ¿Para qué fecha se tiene previsto la elección del secretario general y del presidente? Bueno, será a final del mes de febrero que haremos esta reunión del Comité Central porque el Comité Central está previsto ser electo, los 300 compañeros a incorporar para el domingo 14 de febrero. El PLD es bueno porque el que llega no sale. No, 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 lo tumba la base, eso es vitalísimo. No, ¿cómo así? Explícame. Bueno, el Comité Político, el PLD, a los quienes van a sustituir simplemente a los que salieron. No, 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 en el Comité Político todos... Y algunos viejos, algunos veteranos de guerra, ¿verdad?, que han decidido quedarse al margen. No, en esta ocasión todos los miembros del Comité Político tienen que someterse nueva vez a la votación, en este caso del Comité Central. Sí, así es. Y, por tanto, ya no sabemos quiénes quedaremos y quiénes iremos al Comité Central como tal, ¿no? Hay algunos que han dicho que no les interesa. Reinaldo Pare, que es el actual secretario general, ya dijo que no quiere ni al secretario general ni ser del Comité Político. Felucho Jiménez, lo dijo aquí, en este programa, que él se va a retirar de ahí, dice Felucho, para darle paso a las nuevas generaciones. ¿Quién es más? Hay algunos compañeros, como también José Tomás Pérez, que ha hecho pública su intención de no postularse nueva vez al Comité Político, pero los tres se mantendrán en el Comité Central. A veces uno se sorprende de situaciones como esas, José Tomás Pérez, un hombre que tenía un crecimiento ascendente, una imagen positiva en la sociedad, un líder político de nuevo tipo. Entonces, como que se anuló. No, no anuló. José Tomás Pérez ha seguido haciendo un rol ahora desde el Estado como embajador en los Estados Unidos, pero en el Comité Político también como un ente de mucha reflexión. Y gracias a la tecnología ha estado siempre participando en el PLD. ¿El secretario en el Comité Político? No, en el Comité Central ha dicho, no aspira a mantenerse en el Comité Político. Y esto va a ser, esto es una gran oportunidad, este noveno congreso. Pero él no se va, ¿verdad? ¿Eh? Él no se va. No, no, no. Ustedes también tienen ese conflicto ahí que cada vez le sale. Pero yo te voy a acumular una cara de coqueto ahí cuando me va a decir, ¿qué es lo que tú me vas a decir? Que están saliendo desde el partido, se están quedando afuera, pianos del caballo. No, Alberto, no, es que es normal, en un proceso de transformación de cualquier organización, unos salen y otros entran. Pero no es normal que se le vaya a la mitad de la gente. A la mitad, no, es que no se ha ido a la mitad, porque yo... Bueno, es difícil medirlo, eso lo vamos a ver en las próximas elecciones. Sí, exactamente. Porque la fuerza del pueblo, indudablemente, que ha seguido creciendo, y con todos los aguacates que tenía ahí, y que aparecían como... No hay dudas, y no podemos subestimar el liderazgo de los compañeros que han salido del PLD a formar otra organización. Eso hay que respetarlo. A talítale, pues. Pero simple y llanamente, con los datos que tú puedes sacar de las elecciones, te das cuenta la situación de esa organización que se ha formado con excompañeros. O sea que todo eso es puro marketing y manejo de información. ¿Y cómo anda la correlación de fuerza entre lo que aspiran a la Secretaría General? ¿Cómo tiene el reparo suficiente, Andrés Navarro? Todos nosotros, en el caso particular mío, tengo una cualidad que además de conocer profundamente al PLD, lo he vivido intensamente en todas sus estructuras. Y tiene otra condición que tal vez no la diga, eres uno de los pocos dirigentes que ha salido a darle las caras al frente a defender el partido. Sí, porque... Porque muchos lo defienden, pero muy secretamente, son de las secretas. Hay otros que no pueden defenderlo. En el caso mío, independientemente de reconocer errores que ha cometido el PLD, yo me siento muy orgulloso de nuestra organización. Porque es que en la evaluación de una organización, usted no puede centrarse simple y llanamente en un momento que ha sufrido, en este caso, un revés electoral, y centrarse solamente en las dificultades. Si nosotros vemos los 47 años de historia del PLD, esto es para sentirse orgulloso. Que debemos reflexionar, que debemos darnos cuenta a partir de una autocrítica de los temas que son necesarios transformar o fortalecer. Sí, eso es parte de la responsabilidad política nuestra frente a la sociedad y fundamentalmente frente a las bases del partido. Pero el sentirse uno parte de ese sentimiento de pertenencia, genera en cualquier contexto, así sea en el más adverso, la voluntad de dar la cara. Y no solamente yo. En muchos, muchos compañeros en todas las provincias, y aquí a nivel nacional, han estado dando la cara. Miren, estamos realizando un congreso en una situación de adversidad. También de muchos ataques, de diferentes lugares. Sin embargo, miles de compañeros, sigue dando la cara. Y eso genera mucho orgullo en uno. Tú mencionas lo del revés electoral, pero lo del revés electoral fue lo último. O sea, comenzó con un cuestionamiento moral a cómo se administraban los recursos públicos. Entonces, te pregunto, ¿cómo desde tu proyecto de Secretaría General, como de las mismas reformas que estaría haciendo el PLD, ustedes van a volver a conectar con un electorado que tiene desconfianza en ese sentido? Mili, mira, nosotros tenemos un gran reto. El primer reto que hay que abordar en el PLD es fortalecer la confianza de las bases del partido en su dirección. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar como cuerpos. Porque también hay desconfianza. Claro que sí, no podemos desconocer eso. No podemos desconocer que al interior de nuestro partido, por una serie de procesos que llevamos y especialmente de lógica que se generó, cuando al cabo de un periodo tan dilatado de gestión gubernamental, nos fuimos descuidando de nuestra organización. Y esto no podemos volver a repetirlo. Por esa razón, la decisión inteligente de que el presidente y el secretario general del partido desde ahora en adelante no pueden asumir funciones ni electivas ni designadas en el Estado para que estén dedicados plenamente. Eso lo establece los gestos tú todos ahora. Sí, ya, exactamente. Y precisamente mi decisión de postularme es porque ya tengo claro que a lo que debo dedicarme a la gestión del partido. Y esto sí va a generar confianza. ¿Por qué? Porque va a haber un día a día de gestión de la organización que entonces le permite a la membresía, en todo momento, estemos en la oposición o estemos en el gobierno, pues un interlocutor permanente. Eso genera una condición de generación de confianza. Y claro, después, de cara a la ciudadanía, el país tiene que sentir y palpar que el PLD se está transformando y que está resolviendo ese tipo de problemas que fuimos acuñando por esa larga gestión gubernamental llena de frutos. Este proceso, perdón, André, va a ir probablemente de manera paralela con investigaciones del Ministerio Público, Alberto lo decía en el segmento anterior, que tienen que ver con corrupción, presunta corrupción, que involucra a dirigentes de ese partido. Sí. Entonces, va a ser difícil. No, 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 eso es parte porque, oiga, se los digo, nosotros que hemos estado en el Estado, pero ahora los que se están estrenando, el que osó, el que se atrevió a asumir una función pública, sabe que es susceptible de ser investigado, porque desde que tú manejas un solo peso público, ya eres un sujeto de sospecha. Y por esa razón, nosotros no tememos a esto, eso sería un proceso normal. Lo que sí vamos a estar atentos es a que siempre se aplique el debido proceso y se respeten los derechos del ciudadano. Y que no haya arbitrariedades. Bueno, qué bueno. Andrés, la próxima entrevista será como secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Así será, sí. Así que nos juntaremos aquí. Gracias por haber venido. Bueno, un gusto, un gusto, un gusto, Mili. Adalberto, es un placer. No se vayan, que tenemos a una representante de la comunidad dominicana en el exterior. Una diputada, una diputada nuestra en Nueva York. Así que, venimos inmediatamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!